Y este es el Miguel, con todo loche suena perrísimo, perrísimo verdad de Dios Andando en la borrachera, se escapa tu bello nombre completito de mis labios Seguimos y a media peda, yo le dije la verdad, que tu y yo éramos amantes desde cuando Pero de nada se acuerda, solo se preocupaba por encenderse su tabaco Y la verdad, no se como le haces para tener por marido un holgazambriago y sotaco Con esos ojitos que tienes opacas la luz de la luna Con tus labios dulces embriagas mi boca como ninguna Con tu cuerpecito me bañas de amor, de placer y ternura Por ser mexicana tu eres tan sexy mamacita chula Y eres sexy como ninguna mamacita Ay mi amor, ay mi vida, ay nanita pucha y su amor 18.50 más 14 del refresco Por eso traigo caguamas, a invitarle a tu marido, no sea que le queden ganas Y no le baste el tequila, su pulque eso es escondido, sus tabacos, su tonaya Mientras tu y yo disfrutamos, de nuestra pasión ardiente Y yo te tiro un negocito Deja ese güey y vente conmigo Nadie sabe pero tengo en mi pueblo un ranchito No tienes que hacer nadita de que hacer, yo te pongo una chacha Tengo mi jacuzzi, mi cama, mi sala pa' hacer cochinadas Ahí puedes pasearte, montarte en los cuacos, toda encueradita Mientras yo te miro y te me voy encima, linda mamacita Con esos ojitos que tienes opacan la luz de la luna Con tus labios dulces embriagas mi boca como ninguna Con tu cuerpecito me vayas de amor, de placer y ternura Por ser mexicana tu eres tan sexy, mamacita chula Por ser mexicana tu eres tan sexy, mamacita chula